muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi cocina hoy estamos preparando una receta especial dark souls recordad que lo que no mata engorda así que la hemos hecho muy calórica para evitar que este pastel de bosta os mate del todo pastel de bosta pero si eso es caca que es caca los ingredientes para la receta de hoy son 100 gramos de mantequilla 280 gramos de azúcar 2 huevos pero de los grandes 65 gramos de cacao 250 gramos de harina una pizca de sal una cucharadita de levadura 100 gramos de chips de chocolate y 50 gramos de deliciosas avellanas bueno lo primero que vamos a hacer hoy es cogemos la mantequilla que acabamos de fundir para echarla coño que más como que me he muerto claro tío estos dark souls se mata todo joder macho que bien empezamos el día bueno cuando ya hayamos echado la mantequilla echamos el azúcar y lo mezcláis todo bien una vez os queda más o menos que parece nieve con pipí cogeis y echáis los huevos pero ahora porque mezcláis todo bien como veis queda que parece una natilla lo que hacéis es cogeis cacao los 65 gramos yo le echo dos cucharadas y media que es más o menos lo mezcláis le echáis las avellanas y procurando morir en el intento no has muerto calla no llames a la mala suerte oh dios porque llamas a la mala suerte y ahora echáis una pizquita de sal la levadura y la harina ay y no os olvidéis de las pastillas de chocolate que te olvidabas y ese fallo tío uno se equivoca no un fallo lo puede tener cualquiera si si pero en dark souls sabes que pasa con los fallos que pasa que te cuesta la vida no no me he pegado la cámara bruto oh mierda que pasa sebas que las tijeras corre bueno una vez hecha la masa que quede más o menos compacta lo que vamos a hacer va a ser cogemos pequeños montoncitos y hacemos como caquitas de chocolate caquitas eh ahora lo confiesas eh ves como era caca pues nada una vez hechas las boñigas las metéis en el congelador un rato unos 20 minutos cosas así y es para esa que se congelan un poquito pensabais que iba a morir eh a que jode bueno tras unos 20 minutos de pelearte con bichos gordos ya podemos sacar esto así que coño ah hostia que trampa veis está duro así que ahora es momento de meterlo en el horno pero nada 10 minutitos a 210 grados pues nada aquí lo tenéis duro por fuera y blandito por dentro esta es la receta de esta semana que aproveche hola hola bueno a ver que tal ha quedado esto hombre está bueno yo sigo diciendo que esto es caño que no al menos no sabe como tal oye no me lo pongas tanto que ya no he pasado a dar socks eh a ver pero es que está bueno es caca